pues ya está venga va pero igual sí que no se tiene mucho suave 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 dice suave tiene mucho suave es como flow ote 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 pero tú no si peas ote o no a ver es un complot contra mí de qué nosotros segundos ya que me venís con palabrejas de estas le pregunto si no sabe si nos ve muy bien no sé si no si peón o no si peón buen día y que es un complot exactamente y yo te estoy preguntando si no si peas o si no no si peas bastante pero no tanto como querría pero con quién te toca que somos ote pesta claro vale sí esto pero pero de primera gama y a ella a ver si le puedo hacer equilibrar el suan el suan no tuan tuan sí que lo entiendo no me jodas no claro que te equilibre el suan vale el tuan bueno cuando la suelto porque me ha faltado porque se me ha faltado a la clase de suan tuan esta mañana pero bueno te preguntaba a ti ah sí 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 con el suan con el suan no el tuan no 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 suan 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 no que tiene mucho suan mucho suín sí a vicky vicky a suar venga tiro que tengo que ponerle a este a la laringe en otepe venga hostia otepe no lo tienes aquí lo tienes aquí que no lo sacó sepeda y ya no sé dónde está si no lo hubiera sacado estaría aquí juntos pero a mí a unísono por ejemplo no me pega ya es un poco raro no ha ido mamen y le ha dicho voy a ver si la laringe tiene le pongo la laringe en otepe y dice que luego van los javis y dice tú shipeas o tal dice como ha dicho soy sin los cabrones o no sé qué les ha dicho como que se había coscado entonces ahora ha ido roi y dice has acabado con la guitarra ana dice sí dice oye cap de una cosa tú crees que es en la canción es un poco random o tiene hype dice cabrones dice perdona no te lo digo por si eres un poco de poner al bruno mars y tal y se ha ido estamos descojonados ahora tendrías que ir tú y decirle lo del crash y el living pero o sea ya se está enterando de todo hombre sospecha algo pero no ahora iré con la boneí lo mejor ha sido lo del fandom de vicky tienes que ver camina porque me ha quedado la coreografía con mucho fandom y vale va a ver la luz del otro lado de la luna joder noé me he despertado el mer 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 es que me tiene living con el talifaneo este hombre es que nos ha cortado el crash ahora eso significa que te veía mozar de cantar estas cosas ¿no? no si algún día no nos ves a ninguno de los dos es que sí era grave me imagino la pizarra con aquello ¿sabes? los dibujitos y así con libros en cada mano que cortada de rollo que cortada de rollo ¿no? es que nos ha cortado el crash y el callao pero con cara de... con cara de... con cara de lo que sabe ¿no? es que no tengo clase contigo pero de la gala 9 ahí es que me da un poco de corte... bueno da igual... sabes la canción que me han dado ¿no? Alfred que te toca con Laura vale vale pero tengo que darle como un toque de Miguel Ríos realness ¿no? realness ¿si o no? más realness y medio ¿eh? es un poco... bueno ya te contaré luego es un poco difícil pero es... pero... pero... pero tengo que darle como Miguel Ríos ¿no? como realness ¿no? quiero darle un poco más de style realmic realmic sería lo justo pero Miguel Ríos ah vale ya está ya lo sabe vale ya está ya está ya lo sabe ya está ya está vale vale voy a... decirle... voy a estoy disimulando voy a decirle a Capde que... bueno... que a las 8 hay que estar aquí muy puntuales que es verdad ¿sí? porque hay que stalkear un... jajajaja ya está todo el mundo involucrado ¿no? ¿no eh? eh... que voy a decirle... estoy disimulando como si estuviera diciendo... a las 8 hay que estar aquí en la sala de ensayo pero voy a entrar a Miriam y le voy a decir que hay que stalkear... que a las 8 hay que estar aquí porque hay que stalkear una cosa dale ¿qué te parece? ¿qué dices? jaja jajaja 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 jajajaja ¿que le has dicho? lo de stalkear estoy disimulando jajajajaja estoy disimulando por si me veía por el rabillo del ojo, he ido haciendo ronda a todo el mundo a las 8 aquí no sé qué le digo está Miriam con él y digo dice le estamos trabajando le digo ya ya no es que estoy haciendo la ronda para recordarles que a las 8 todos en la sala de ensayo que tenemos que stalkear una cosa y la cara de Miriam me dice ¿cuánta? ¿qué dice? ¿estalquear una cosa? y le dice tal y el satisfeo rojo Miguel Ríos realness es una Miguel Ríos realness lo dice Alfred Miguel Ríos realness me meo yo no entiendo nada ay por favor pero tú sabes los términos estos estamos gastando una broma al cap de tú sabes algún término así hay términos como suaje sí pero hay unos términos hola me informo que como habíamos acabado de la vela de la vida puedo venir si queréis para hacer interpretación cuando vosotros queráis vale pero vamos a acabar ah vale pero te vas a ayudar tenemos un día que va aquí parece parece que cuando has acabado los exámenes de fin de curso y te tienen que dar las notas no sé yo sé también algo a cap de en plan que le diga algo por favor ¿qué le puedes decir? ¿qué le puedes decir? algún término en inglés como que pero algún término de Twitter así de siglas ¿sabes? ¿dices que usáis los jóvenes? dime tú que ya no sé eres mi BFF no mi BFF claro mi BFF es bien forever ¿podés decir lo de la MILF? ¿cómo era lo de la MILF? MILF 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 ojo así va pero filf existe alas ocho alas ocho tenéis en serio que tenéis que estar todos en la sala Tienes que hacer esto, decir, oye, antes de que se me olvide, ahora que he pasado por aquí, es que esta noche he soñado contigo y creo que sería resmuerzo. Oye, espero que la gala de Navidad salga ni redonda. A mí me cortan el cuello. Tengo que... La garita de Navidad te va a quedar, cariño, te va a quedar. Ni que nada, ni que salteada. No, más flow no. ¿Qué? Ni más grunge tampoco, ni más... No, que ayer lo que... Que no, que te quería decir que... Sí, dime, dime, la que me falta. Que ayer soñé contigo y creo que serías un buen filf. Fulfi. Un buen filf. No, no, Fulfi, Fulfi. Fulf. Estás confundido. No, Fulfi. Fulfi. No, solo quería decir eso, que he pasado por aquí. Vale, gracias. Venga, hasta ahora. Gabde, we love you. Honey babe. Dale con todo el flow, eh, ahí. Oye, el otro día fui trending topic. Nada. Nada. Ahí llegó. Sí. ¿Cuál es el feedback? El feed de tu Instagram. El feed de tu Instagram. El feed. El feed. El feed. No, el feedback. El derecho o el izquierdo. El feed de tu Instagram. ¿Qué es el feed? El feed es el diseño de tu Instagram. No, lo sabía. No lo sabía ni yo. El feed. Capde, yo no me entero ni de la mitad, no te preocupes. No, calla, calla. Ya. Ya cuando me expliquen ahora te cuento. Yo no sé lo que es el OTP tampoco. Y yo el OTP tampoco tengo ni idea. Yo sí, el OTP sí. El OTP sí. OTP sí, me suena a OTP. OTP es cuando yo un shippeo. La P me suena. Que queda muy bien. O sea, que no te han dado la mejor frase. Venga. Que os vaya bien. Chao, guapo. Chao. Te queremos. Venga, hasta luego. Y a vosotros. Capde, te quiero.